¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos al canal, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un super truco para conseguir muchos productos al menor precio e incluso hasta gratis de Amazon. Así que sigue el vídeo y entérate cómo. Bueno chicos, como siempre por aquí van a ir saliendo todos los comentarios que me dejan en los vídeos anteriores para que los salude en los próximos vídeos. Así que por aquí van a ir saliendo muchos muchos de vuestros saludos. Les doy las gracias por saludarme en todos los vídeos que vamos subiendo. Si quieres ser parte de uno de ellos no olvides comentar por aquí abajo y serás saludado en el próximo vídeo. Antes de nada los invito a que se suscriban por aquí abajo que es completamente gratis. Súper importante que le des a la campana para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que van a ser buenísimos. Así que activa la campana para que te lleguen las notificaciones. Y bueno chicos, como siempre vamos a irnos a Juegos y Tecnología y vamos a tener el link de una página que se llama Vipon y ahí vamos a poder conseguir muchos productos con códigos para bajar mucho el precio. Incluso hay algunos que te llegan con notificaciones para tenerlos por 0€. Unas promociones que no vamos a tener en ninguna página y solo con un código que se va a generar cada vez que le vamos a dar. Así que vamos a ver con la explicación y vamos a dejar los links de Juegos y Tecnología por aquí abajo en la descripción. Bueno chicos, como siempre en Juegos y Tecnología vamos a tener los links, vamos a ir a los links y aquí tenemos el de la página web. Se llama Vipon.com. Aquí nos vamos a ir a este signo y vamos a entrar al Amazon que nosotros queramos. Por ejemplo, yo que vivo en España pues vamos a poner Amazon.es. Los que vivís en Latinoamérica o en el resto de países le podéis dar aquí al de Estados Unidos o a cualquiera de Europa. Yo le voy a dar a este y aquí vamos a ir a registrarnos. Aquí vamos a darle a registrarnos. Le vamos a dar ahí y aquí podemos ingresar con Facebook o con Google. Yo lo voy a hacer con Facebook porque es mucho más fácil. Si ya tenéis cuenta ya lo podéis hacer ahí. Me voy a registrar con Google. Vamos a darle a continuar y vamos a ver lo que nos sale. Yo ya tengo una cuenta pero vosotros que vais a hacer la primera cuenta os van a salir unos apartados de que os gusta, que artículos os gusta y os va a salir unos descuentos. Por ejemplo, aquí vemos este monocular telescopio que valía $19.99 y vale ahora $9.80 un 51% de descuento. Para ver lo gratis, para ver si nos sale algo gratis, vamos a darle aquí y en precio vamos a darle al menos. Vamos a elegir una categoría de producto. Vamos a, no sé, App Store para Android. Vamos a poner relojes y vamos a poner ordenadores electrónica y vamos a darle a aceptar. No va a salir los de menor precio. Vamos a darle aquí a menor precio. Mejores descuentos y ahí nos saldrían muchos descuentos. A veces, no siempre, pero a veces van a salir por 0€ que son ofertas que nos da la página o productos que recién se están sacando a Amazon y los pone a 0€ para ver si se venden. Aquí en oferta instantánea le vamos a dar y nos va a redirigir a este. A este apartado, por ejemplo, a este MP3 que valía $19.99, lo vamos a tener por $1.99. Vamos a darle a obtener cupón y ahí tendríamos el cupón. Lo único que tenemos es que copiarlo. Lo copiamos y nos vamos aquí donde pone Copy and Go to Amazon. Lo copiamos así o aquí ya se copia directamente. Vamos a darle y nos va a redirigir a Amazon. Si ya tenemos una cuenta, pues le vamos a dar aquí, buscamos dónde pagar. Vamos a darle aquí a ver opciones de pago para comprar y ahí ya tendríamos la sexta. Una vez ahí, vamos a añadir a sexta. Nos vamos a la sexta. Eliminamos, por ejemplo, este que teníamos aquí. Vamos a eliminarlo. Y aquí vamos a tramitar pedido. Vamos a darle a tramitar pedido. Y aquí donde vamos a darle al método de pago, vamos a darle aquí, vamos a añadir el código de antes. Le vamos a dar Aplicar y vamos a ver la magia de $19.99 que se nos convierte en dos euros. Los $19.90 un código promocional de $17.99 y nos lo va a dejar en dos euros. Así podemos hacer con miles y miles de productos que vamos a tener en esta página. También lo vais a tener para la aplicación móvil, que vamos a ver cómo es. Nos vamos aquí a la aplicación y aquí vamos a ver un montón de descuentos que tenemos. También lo podremos filtrar por categorías, por más barato o más caro. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Por ejemplo, estos auriculares Bluetooth le vamos a dar a GetCupon, que valían $19.99. Nos va a dar un código y le vamos a dar a GotIt. Nos va a redirigir también a Amazon y vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho con la página web. Y bueno chicos, eso sería todo por el vídeo de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana, súper importante. Si te ha gustado el vídeo también darle like. Y nosotros nos veremos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!